Haremos inicio a la ceremonia de inauguración de este foro denominado Aportes para fortalecer la innovación en los sectores y las regiones. Este foro tiene como objetivo sumar esfuerzos de todos los actores del sector público, social y privado para impulsar la innovación. El licenciado Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos, y los mexicanos. Cedo el micrófono al licenciado Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales para los Estados Mexicanos, con camino. Saludo al senador Alejandro Tello, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Muchas gracias por su anfitrionía, senador. A todos los distinguidos miembros del presidium, a amigas y amigos que nos acompañan en este importante evento. El día de hoy nos reúne el mismo objetivo, promover la innovación. Promover la innovación en cada empresa, en cada sector, en cada región productiva del país, pues innovar representa sentar las bases para el progreso, a partir de la generación de alto valor agregado a lo hecho en México, que si bien ya es sinónimo de calidad, debemos de continuar impulsando mediante la creación e impulso de ideas nuevas que redunden en mejores servicios por parte de nuestras empresas. Las prioridades de la Agenda Nacional en materia de innovación se reflejan atinadamente en los objetivos y temas contemplados en el programa para el desarrollo de este foro. Generar las condiciones para intensificar la participación de los sectores industriales en el proceso de innovación del país. Reforzar la relación industria-gobierno y academia. Identificar fortalezas sectoriales y regionales para promover su adecuada vinculación así como impulsar iniciativas para atender las demandas particulares. Algunos datos importantes, según el último reporte del Foro Económico Mundial, México se encuentra actualmente en una etapa de transición entre impulsor de eficiencia e impulsor de innovación. A nuestro país lo acompañan 23 naciones más, como Argentina, Brasil, Chile, Turquía y Polonia, entre otras. Este mismo reporte colocó a México en el lugar 61 entre 144 países en el índice general en materia de competitividad. En el lugar 59 por innovación y sofisticación de factores. En el lugar 65 por infraestructura. Y en el lugar 58 por negocios sofisticados. Estos números que no nos mantienen, digamos, conformes, hay mucho por hacer, pues son números hasta cierto punto agradables porque también estamos colocados en el sitio número 87 en educación media superior y entrenamiento y en el lugar 102 en instituciones innovadoras y 121 en eficiencia de mercado. Tenemos un gran reto por delante. Quiero compartirles algunas experiencias que hemos observado desde el sector productivo en México. Hace algunos años analizábamos qué estrategias deberíamos de seguir para ser más competitivo al sector industrial. Por una parte, veíamos la importancia de integrar las cadenas productivas en ecosistemas que nos permitieran tener más eficiencia en el modelo de gestión. Y por otra parte, la importancia que tenía la innovación como el principal factor de competitividad interna de las empresas. Y es así como empezamos a trabajar en algunos proyectos en el país. Hoy tenemos en el estado de Jalisco, de donde yo provengo, el proyecto MIND, México Innovación y Diseño. Un centro de innovación que articula los ecosistemas de negocios junto con la academia, junto con las instituciones de apoyo gubernamental, con los creativos, con los investigadores, para encarar el mayor reto de la actualidad que es competir en los mercados globales a través de la innovación y el diseño. Es así como nos dimos cuenta, a partir del impulso de este proyecto, que teníamos muchos esfuerzos aislados y mucha duplicación de esfuerzos. Les platico una experiencia que yo personalmente me tocó vivir. Yo era líder de los industriales del estado de Jalisco y no conocía el centro de innovación del sector agroalimentario, que es un sector estratégico en el estado de Jalisco, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y entonces cuando conocí este centro de innovación, nosotros lo que concluimos es que lo único que no deberíamos de hacer en MIND era eso que ya existía. Y eso mismo nos sucedió en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Guadalajara. Y cuando analizamos este tema en Concamín, nos dimos cuenta que esa es una constante, no solamente del estado de Jalisco, sino a nivel nacional. Por eso es que nosotros estamos promoviendo la creación del sistema mexicano de innovación. Un sistema que permita articular todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional en materia de innovación. Hoy se está impulsando el centro de innovación textil en el estado de Hidalgo. Se está impulsando un nuevo centro de innovación en el estado de México. La industria de manufacturas eléctricas tiene su propio centro de innovación. Y como este podría comentarles muchísimos ejemplos más de proyectos y esfuerzos que se están haciendo con mucho empeño en todo el país para impulsar la innovación en los sectores productivos. Hoy tenemos la gran responsabilidad como industriales de este país de eficientar los recursos que se están destinando a la innovación. Y es por eso que ese sistema mexicano de innovación que estamos proponiendo pretende esta coordinación de todos esos esfuerzos para evitar esfuerzos aislados, para evitar duplicar esfuerzos y de esta manera eficientar los recursos. Queremos también a través de este sistema mexicano de innovación impulsar una metodología que ya fue probada que son las células de innovación. Esta metodología que permite vincular a los científicos, a los investigadores, con las empresas y con empresas que ya generan alto valor agregado para poder realmente aterrizar de manera práctica la innovación. Por otra parte, pretendemos impulsar toda una cultura de innovación en el sector industrial y la conformación de estos ecosistemas que permitan eficientar el modelo de gestión para poder acceder a procesos de innovación que nos permitan tener una industria más competitiva. Todo eso bajo un gran paraguas que es esta gran alianza por una política industrial de nueva generación que nos permita aprovechar el talento e impulsar el crecimiento para lo cual requerimos el compromiso de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno para generar las agendas de competitividad en todas las regiones del país y por supuesto esta agenda de competitividad nacional que nos permita hacer más competitivo al sector industrial y con esto generar más oportunidades para nuestros jóvenes. Hoy nuestro país atraviesa por diferentes problemáticas en materia política, económica y social pero estas grandes problemáticas que por supuesto que tenemos que atender no nos pueden despegar la tensión de que hoy tenemos la gran oportunidad en México de aprovechar nuestro bono demográfico que tenemos una gran fuerza productiva en el país aprovechar que tenemos reformas que han transformado el esquema jurídico para poder impulsar la competitividad y que estamos a un lado de la economía más poderosa del mundo que además está en franca recuperación. Así que tenemos la gran oportunidad en México el día de hoy y quiero decirles que el sector productivo mexicano la industria nacional está comprometida con la innovación tenemos hoy además elementos muy importantes como es el compromiso del Senado de la República como es el compromiso de la Cámara de Diputados como es el compromiso del gobierno federal de muchos de los estados en México de muchos de los municipios las condiciones están dadas en este momento para que realmente podamos aterrizar los mecanismos que permitan a la industria ser más competitiva a través de la generación de valor hoy tenemos grandes oportunidades en México que tenemos que aprovechar y ese es el compromiso de la CONCAMIN los industriales creemos en México y por eso creemos en México muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!